¡Hola! Soy Isabel Libros por Leer y os traigo un nuevo vídeo que tengo muchas ganas de hacer porque ha sido todo como muy rápido pero todo muy guay. Se trata del vídeo en el que os voy a hablar del reto 10x20, que es como he decidido llamarlo y es porque voy a hacer en estas vacaciones de Navidad un reto que va a consistir en leer 10 libros durante 20 días y que van a tener que cumplir una serie de categorías, que bueno, esto es algo bastante normal en la blogosfera porque se hacen, pues, muchos retos de este tipo. Pero nada, esto es más como reto personal. Si os queréis apuntar, pues, os apuntáis y me lo comentáis por Twitter o algo y, pues, no sé, pues os apuntáis. Pero más que nada es porque lo quiero hacer por mí porque no he leído tanto como otros años así que quiero, pues, ponerme un poco las pilas. Esto se está subiendo el día 15 y como soy de letras y estas cosas se me dan un poco mal, os voy a dejar aquí desde qué día hasta qué día se desarrollará este reto. La primera categoría es un manga. El manga que voy a leer es el tercer tomo de Blue Exorcist que, bueno, pues, lo pedí hace poquito y me llega esta semana, así que, pues, me lo leeré porque además tengo muchas ganas. La siguiente categoría es un libro en inglés. Vale, no lo he decidido aún porque estoy esperando a que me llegue The Truth About Alice, que votasteis. Gracias por ayudarme a decidir qué libro escoger. Entonces, como es un libro súper corto, tiene menos de 200 páginas, si lo recibo durante estos días que dure el reto, pues me lo leeré seguramente y si no, es muy probable que lea o The Duff o A Thousand Pieces of You. Aún y todo, todo esto va a estar en mi Goodreads, así que me podéis seguir y hacerme amigo en Goodreads porque en mi perfil pondré predeterminada la estantería con los libros de este reto. La siguiente categoría es un companion o un spin-off de una saga. En mi caso he escogido The Bane Chronicles, de Cassandra Clare, Maureen, Johnson y Sarah Resbrenan, que, bueno, lo compré en pre-order y todo eso que ya os he contado. Y como ya tengo leídas 100 páginas, que son los dos relatos que ya leí cuando salieron y el resto los decidí dejar para aquí, pues ya llevo un trozo avanzado. Así que nada, espero que me gusten. La siguiente categoría consiste en leer dos libros autoconclusivos. Uno de ellos es una de las novedades de Maeva Young, que ya os hablé de ella en el In My Mailbox Book Haul. Es Una tarta de manzana llena de esperanza, de Sarah Moore Fitzgerald. Tiene muy buenas críticas y es cortito, así que me viene de perlas. Y otra de las novedades autoconclusivas que he elegido es Malas compañías, de Paloma Bordón, que es una novela de la editorial EDV de estas que publican en formatos así chiquititos y tal. Y como tiene pinta interesante y de temas que me interesan, pues nada. La siguiente categoría es el final de una trilogía o saga. Yo he escogido Felicios por Siempre Jamás, de Stephanie Perkins. Sabéis que Lola me gustó, pese a que tenía sus fallos y Un Beso en París me maravilló. Así que espero que este me guste más, incluso porque a la gente le está gustando más. Así que voy a terminar por fin la saga esta de Un Beso en París. Y nada, tengo muchísimas, muchísimas ganas. Un clásico. Voy a leer 1984 de George Orwell. Puede que tenga más ganas de leer este libro desde que empecé a ver Gran Hermano. Sí, es así de triste. Pero sí, vale, vale, pues lo quiero leer además. Pero bueno, el problema es que le veo es que es como un poquito gordo, no me lo esperaba tan gordo. Pero sí que quiero pues introducirme en este mundo Orwellian, aunque ya leí Rebellion en la Granja. Un inicio de saga. En este caso va a ser The Selection de Kierakast, que desde que lo he mostrado en las redes sociales no paras de decirme que lo lea. Que lo lea y que lo lea. Digo, vale, pues lo voy a leer. Y nada, tengo muchas ganas. Una novela de un autor o autora español. O española. He soñado contigo una novela nueva de Olga Salar, que ya sabéis que es bloguera. Y que está publicada por la editorial Versátil. Me llamó la atención la sinopsis y dije, ¿por qué no? Que además que es bloguera, pues vamos a apoyarnos entre nosotros. Así que nada, me apetece leer la verdad una historia romántica sin más, pero tirando para adulta, porque de vez en cuando me gusta cambiar un poco. Y pues nada, a ver qué me encuentro en esta novela. Y la última categoría es hacer un poquito de trampas, pero me da igual. Es una categoría en la que tengo que leer un libro que esté abandonado o que esté leyendo. Y ahora mismo yo estoy leyendo Ángeles Caídos de Susan y me está encantando. O sea, no me la esperaba así absolutamente para nada. Como no sabía exactamente de qué iba, tenía una idea, pero me está sorprendiendo mucho. Pues me está llamando más la atención de lo que pensaba. Así que nada, este entra dentro del reto y supongo que tendréis reseña pronto porque lo estoy devorando. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado mi reto 10x20. Si os queréis apuntar, como os he dicho, pues apuntaos y me lo decís en los comentarios o lo que sea. Y pues nada, pues me lo decís. Espero conseguir este reto. Deseadme mucha suerte porque no sé si voy a tener tiempo. Y por favor, decidme en los comentarios qué novelas han sido buenas elecciones y cuáles no, porque también quiero saber un poco si una novela va a ser mala o no me va a gustar. Quiero saber a lo que me voy a enfrentar porque la tengo que leer súper rápido. Así que pues bueno, eso, decidmelo. Y nada, muchísimas gracias por verme. Nos vemos en un próximo vídeo que espero que os guste porque será el bottom 10 de este año 2014. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!